Con tristeza, familiares ven como uno a uno, los reos abordan una de las siete unidades que los transportarán a su nuevo reclusorio. Los privados de libertad expresaron sentirse motivados, ya que esperan que este traslado mejore sus condiciones de vida y reduzca el hacinamiento. Dios hace lo que hace, sabe lo que hace y Él nos va a ayudar. Y sabemos que vamos para un mejor lugar. Sin embargo, los familiares se mostraban angustiados y preocupados, como esta mujer, quien pide a las autoridades del centro penal información sobre su familiar recluido. No tiene que ser esto así, ni siquiera nos dan información de a quiénes se han ido, quiénes quedan o qué. Según fuentes extraoficiales, esta movilización de reos es debido a la clausura del centro penitenciario, como ha sucedido en el centro penal de Hilo Vasco, el cual se convertirá en una subdelegación de la PNC. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Saúl Amaya.